A buena marcha parece avanzar el proyecto de modernización de la red semafórica del municipio. En las últimas horas, la Secretaría de Infraestructura inspeccionó las obras de intervención de 37 intersecciones ya existentes y los ocho puntos nuevos que ahora contarán con la señalización. Funcionaban con bombillos halógenos, que son unos sistemas ya un poco abolidos debido a, primero, la contaminación visual que estos generan y otros factores ambientales. Los nuevos dispositivos funcionan con bombillos LED, físicamente tienen una mejor apariencia y la durabilidad, que es lo que más nos interesa, es mucho mayor. En un 90% avanza el proyecto que implementará un sistema de tecnología de punta de tráfico ciudadano. Cuenta con un sistema inteligente, un sistema que se puede controlar por vía web, que se puede ajustar a las necesidades reales de hora pico u hora valle que tiene la ciudad. Esa es una gran ventaja y una modernización en el tema de control y atención real a las necesidades del tráfico de la ciudad. Barrios como el Parnaso, La Libertad, Pueblo Nuevo, Miraflores y El Boston, entre otros, sitios álgidos en materia de tráfico y movilidad, estrenarán intersecciones semafóricas con el proyecto de modernización en el que el municipio invierte más de 9.300 millones de pesos. Más de 40 empleos directos de mano de obra local son generados en las obras de modernización de la red semafórica, las cuales se esperan culminen en noviembre próximo.